además de la televisión tuviste una polémica súper potente que se vio mucho por muchos meses con tu expareja si denis flores sí lo más reciente fue este año que te acusó en otro reality de españa que te había pillado siendo infiel con un hombre así es como fue llegó la noticia así yo estaba viendo el partido colo colo con river me acuerdo fue el mismo día fue bien bien terrible por lo injusto porque nadie está preparado por una cosa como esa pero también mirando con un poquito más de perspectiva porque no ha pasado tanto tiempo pero ya de seis siete meses uno entiende de que hay unas máximas que la vida funciona y es que como decía oscar wild cuando te calumnian muchas veces no hay que dar tantas explicaciones porque la gente que te quiere ya te cree no hay paquete en el fondo de mostrarle nada y tu enemigo nunca te va a dar la razón por lo tanto también es un ejercicio un poco inútil yo sinceramente creo que uno se siente muy maltratado la injusticia tiene un sabor muy amargo pero también llega el minuto en que uno tiene que comenzar a hacerse notar por lo que en mi caso es mi trabajo y no por la vida personal yo no soy una persona que exponga la vida personal la han expuesto de una manera impropia y calumniosa en su oportunidad con el hecho que tú me me señalas pero no es lo mío yo me siento muy incómodo con esa realidad por lo mismo he tratado de concentrarme el resto del año en mi trabajo en tratar de conseguir espacios como lo que estoy logrando ahora de tratar de hacer lo mejor posible en lo que ya estoy haciendo en la radio de la clave en red gol y eso me ha ayudado a tratar de desvincularme un poco de este tema donde yo creo que lo mejor para todo cuando se acaba un matrimonio y cuando se termina una relación es tratar de sanar heridas y ese sanar heridas implica siempre abrazar al otro con cariño y decir la verdad y acá no ha habido ni cariño ni verdad por lo tanto lo que yo espero que en el futuro al menos si no va a haber cariño la verdad sea la que predomina o que se sane la herida claro si yo en realidad no tengo nada que reprochar pero sinceramente espero de que pasando ya cuatro años del fin de una relación no haya más motivo para volver a exponer situaciones que no no vienen al caso no se apegan a la realidad y no aportan en nada a ninguna de las dos partes o sea en el fondo salvo el afán de hacer daño no hay otro objetivo que virtuosismo qué aspecto positivo a ver en lo que se vivió nada yo creo que ninguno de los dos protagonistas acá hemos salido bien de esto porque tanto el que calumnia como el calumniado al final tienen que pagar un costo y no eso no es bueno no es bueno a nivel a nivel mediático no pone nivel de redes porque ahí uno recibe un maltrato que es tremendo y tiene que tener el cuero duro y hay que aprender a dejar pasar yo le decía en una entrevista a julio césar la historia del anillo de del expresidente del fútbol argentino de grondona no sé si tú sabes que tenía un anillo de oro que nunca lo dejaba usar y que se leía acá en la parte central del anillo todo pasa porque en realidad todo pasa siempre que llueve ha parado entonces hay que entender de que por más que en un minuto esté viviendo un incendio el incendio se va a acabar va a pasar y en ese minuto tiene que estar firme y entero y así creo que yo lo viví y hoy día estoy firme y entero y